La verdad que hasta ahora viene respondiéndome bien la rodilla, vengo dentro de los parámetros que el médico me había dicho, así que contenta, tranquila igual, tratando de manejar la ansiedad, pero nada, ya arranqué a tratar un poquito, ya estoy haciendo bici, puedo ir a nadar, así que activándome. Sí, en julio espero que lo confirmemos, pero hoy estoy muy tranquila con la decisión que tomé, contenta porque veo que va respondiéndome la rodilla, pero como te decía antes, manejando mis niveles de ansiedad, porque que hoy esté trotando no significa que ya esté un 100% como me gustaría estar, así que nada, ir cada día trabajando un poquito más, haciendo las cosas que me van diciendo y sin sobrepasarme como te decía antes. Creo que fue clave, es clave para cualquiera que hubiese pasado por la misma situación, me parece que no solo las chicas, el equipo, el cuerpo técnico, sino también mucha gente fuera del hockey, familia, por las redes sociales un montón, pero bueno, creo que fue fundamental para uno y sentirse bien y sentirse contenido por tanta gente. La verdad que creo que son todas cosas que tenemos que ir superando como equipo, como grupo, me parece que eso rescata un montón. El otro día me preguntaban y para mí la gira de Australia y Nueva Zelanda fue dura porque era muy reciente la lesión de Noe, después vino lo mío, en dimensiones menores, porque no fue tan grave la lesión de Sophie, después llegamos acá y viene lo de Buffy, lo de Belén. Nada, me parece que ante todas esas cosas creo que el equipo respondió muy bien como equipo y como grupo y eso hace que uno crezca un montón, así que me parece que por ese lado el día que lleguemos a Londres vamos a llegar de la mejor manera. Después todo queda en los entrenadores, la parte física, técnica, táctica, así que creo que hoy lo veo muy bien al equipo como equipo y como grupo fundamentalmente. Pero bueno, me dan muchas ganas, hoy siento que pudiendo trotar y haciendo ya más cosas me dan muchas ganas de viajar, pero tengo muy claro cuál es mi objetivo, creo que cada vez que me agarran estos momentos como que quisiera viajar o quisiera hacer esto o lo otro, sé que mi objetivo son los Juegos Olímpicos, así que trato de pensar solo en eso y de esa manera manejar la ansiedad o las ganas, así que por suerte transmiten los partidos y eso me hace estar un poco más cerca.